Música 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 Ahí al hombre, al hombre, grabalo, grabalo Mira, pues mira Cholo está fano No, no, no Ahí está fano Cholo, no, no Ahí está Cholo, pues No, 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 no Es un cholo Es un cholo Arriba Cholo, arriba, arriba, siempre Claro Ahí, apoya, apoya Ahí está, ahí está, ahí Ahí Música Música Es el de Polinche, ¿no, Alan? ¿De acá? No, no. Ahí pégate, para que no te desolfe. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Agares la bola! ¡Esta máquina! la esquina tocale 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 bien bien divierte no? mira esta de mora ¡Sube más! ¡Sube más! ¡Sube! ¡Para tu bola ya! ¡Ya mimo, mimo! ¡Ya mimo! ¡No te estores! ¡Adelante Cholo! ¡Adelante! ¡Adelante Cholo! ¡Adelante! ¡Ya! 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 ¡Para tu bola! ¡Para tu bola! ¡Bien! ¡Para tu bola! ¡Para tu bola! ¡Para tu bola! ¡Para tu bola! ¡Mira! 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 ¿El Cholo? ¿Qué va a hacer ahí? ¡Ya! ¡Ya! ¡Para tu bola! ¡Mira! ¿Qué te parece? ¿Ni siquiera está en la banca? Eso es jugadora. Uy, te vas a querer me disparar, güey. Miren, mira acá, miren. ¡Vamos, vamos! Mira acá, mira atrás, fuente esto. También hace mal, pero debiera aguantarse para durar de noche, pero no se mueve, mira, una paciencia, tiene que ganar. Mira, es un chulo que hace ahí. Bien, chate, bien, chate. ¿A quién lo va a sacar? ¿Qué? ¿Está mal? El único que está jugando es feo. Que lo suban a Polinche, pede, adelante, que bajen uno. ¿Y por qué no entra el chico hasta el chico de los brazos? Sí, el único que está jugando es feo. Fue la subida. Claro, feo. Vamos a hacer que le haga un gol. No, que no va a poder. Así está acá la hueva. Pero, no, 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 no. Cuando se puso, no, no. No, 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 no. Por qué no me puedo cansar. ¿Ah? Ya, aguanta, Lulat. Ya, no, aguanta. ¡Vamos! Tranquilo, tranquilo ¡No! ¡No, atrás no! ¡Figue! Ya, Cholo, pide tu bola Bien, bien Cholo, ahí va más, Cholo Está bien, está bien Chate está por la derecha ¡Vamos! El chichete la muerde Muy bien Bien, bien Te cargó, sea, pide, Pide Pide Chato, pide Que debiera pasar... ¡Vamos! 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 No, 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 no... No puedes hacer la gente. No puedes hacer la gente. No, no, no... El de arte, el de arte. Ah, puede ser. Una patada igualito que un gringo, pero su amigo. Una patada bien, no su querido. Esos son menores de un índice. Qué bonito ese pato. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sí? Ahí sí. ¡Ah, ya! Veamos que le llamaba la gestión de alguien. Aquí. A ver, dice, no? A ver, dice, no? ¡Ah, no puede ser! ¡Zorro! ¡Vamos, carajo! ¡Míral, chato! ¡Chato tuyo, chato! Llévatelo, Cholo! Bien, Cholo, bien. Cholo, mete el área, el área, el área. Cholo, no esperes. ¡Vamos! ¡Bien, Cholo! ¡Batín! ¡Una cerdada! ¿Está ganando? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ganar pego limpio! ¡Vamos a segurar el partido! ¡Una vez! ¡Vamos a pegarle de afuera! ¿Cómo lo estamos pegando? ¡Como el sarquero no está pa' ni pincho, compadre! ¡Qué chucha pasa aquí en el medio! ¡Vamos a perder el arco! ¡Vamos a ganar! ¡Ja! ¡No! ¡Sí, lo hago yo! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Está chida, huevo! ¡No, no! ¡No! ¡Que cannabis el pego! ¡No, huevo! ¡Kira! ¡Ni, no! ¡No, huevo! ¡No, huevo! ¡No, huevo! ¡No, huevo! ¡Vamos fuerte, ¡no! ¡Vamos, vamos, vamos! Saludos a la cámara, por favor. ¡Vamos, niña, niña! ¡Sal! ¡Potroceden! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!